Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia y ¡comenzamos! Creemos en el colegio que son temas en los que hay que platicar, introducirnos, porque el contexto nos lleva a estar platicando de estos temas y más en nuestro colegio, sobre todo en la parte de los adolescentes. Y es por ello que pues invitamos a una gran especialista sobre el tema, a Patricia Maguay, que nos acompaña desde hoy. Y pues les voy a dar como su breve CV para que vean qué tan especialista es, que nos acompaña hoy. Y Patricia estudió la carrera de Psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM. Tiene 10 años de experiencia trabajando con la identificación y prevención y atención a los diferentes tipos de violencias que se ejercen contra las mujeres, las infancias y las juventudes. También trabajó en el Instituto de las Mujeres del municipio de Los Cabos, como psicóloga y como directora del área de capacitación, promoviendo la prevención de las violencias, los derechos humanos de las mujeres, los feminismos, la perspectiva de género, los buenos tratos, la educación para la paz, entre otros temas que fomentan y colaboran, obviamente, en la construcción de vidas libres de violencia. También ha colaborado con la Asociación Civil, Género y Desarrollo, impartiendo talleres para la prevención de la violencia, poniendo a viajar con las poblaciones adolescentes de diferentes estados de la República Mexicana. Colaboró como promotora de la prevención de las violencias con el Instituto Subcaliforniano de las Mujeres, impartiendo talleres a diferentes poblaciones en San José del Cabo. Actualmente se dedica a la consulta privada y a facilitar talleres relacionados con la construcción de relaciones basadas en el buen trato, obviazgos libres de violencias y autoconocimiento, colaborando para que las personas elijan estos buenos tratos en sus vidas. Entonces, Patti, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Pues, Patti, creemos que es, obviamente, por el contexto del 8 y 9 de marzo, es muy importante hablar del feminismo. Entonces, para quien, o nuestros alumnos, quienes no sepan de qué va el feminismo, pues sí nos gustaría que nos platicaras un poquito el contexto de dónde surge, por qué es importante y hacia dónde va. Bueno, quisiera platicarles un poco sobre la historia, como recordar de dónde viene eso del feminismo, o con qué se come. Y me parece importante poder reconocer que desde el principio como de la historia, la historia es después de que se empiece a escribir como todo lo que está sucediendo, se reconocen a muchas mujeres que no estaban de acuerdo y que no estaban a gusto con la diferencia de trato entre hombres y mujeres. Me refiero a que, por ejemplo, hay muchas historias de muchos países o de muchas culturas, donde casi la mayoría de las personas reconocidas como maestros, filósofos, doctores, pues casi la mayoría son hombres de hombres, pero la realidad es que también había mujeres, había mujeres filósofas, había mujeres doctoras, pero no se escribió acerca de ellas. Se escribió muy poco, se escribió muy poco, y una de las mujeres que más o menos se conoce es Alejandra de Ipatién. Ella era filósofa, era maestra, era doctora, le gustaba estudiar los astros, los planetas, el universo, y ella era, obviamente ella tenía recursos económicos para poder estar trabajando, y además también tenía como la protección, o el, ¿cómo se le llama?, como el ser, como padrino, por así decirlo, de hombres, también importantes, y entonces eso le ayudó a ella a poder avanzar y a poder salir adelante también. Cuando llegaron a invadir la ciudad, sobre todo los romanos que invadieron, no les gustó, no estuvieron de acuerdo con que una mujer fuera, o tuviera ese poder, ese nivel de poder, y entonces la mataron, o sea, la lapidaron, la persiguieron. Esa es como una de las primeras mujeres que se conoce, ¿no?, de la historia. Y además de que ella empezaba también como a hablar y a decir que era injusto, que hubiera diferencias entre hombres y mujeres. Después, ya después de muchos, muchos años, en la Revolución Francesa, se reconoce a otra mujer que se llama Olympe de Gouge. Olympe de Gouge, ella escribió una carta que se llama Reivindicación de los Derechos de las Mujeres. Entonces, Olympe de Gouge trabajó junto con los hombres franceses que buscaban la libertad, la igualdad y la fraternidad. Hombres y mujeres lucharon juntos, pero cuando se consiguieron los reconocimientos, solamente lo aprovecharon, no solamente decidieron que era para hombres. Entonces, a las mujeres les dijeron, pues no, muchas gracias por su ayuda, ustedes ahorita sigan ahí trabajando en casa, ¿no? Y ella no estuvo de acuerdo, entonces se levantó y opinó y dijo, y ahí que la decapitan, ¿no?, por haberse atrevido a pedir esas cosas tan exageradas, ¿no?, para las mujeres. Y entonces, así como esos dos ejemplos, yo creo e interpreto que, pues después a muchas mujeres ya no les daban como muchas ganas de hablar, ¿no? O sea, si hablo, pues me voy a matar, o si hablo, me pongo en riesgo, o si hablo, me señalan. Después viene como la primera ola de los feminismos y son lo de las sufragistas, ¿no? Hay una película muy linda que se llama Las sufragistas, que si quieren también echarle un ojito. Y justo piden el derecho al divorcio, piden el derecho al voto, piden ser reconocidas como humanas, ¿no? Afortunadamente en muchos países se logró el derecho al voto. Ese es como un resumen así súper chiquitito de la primera ola de los feminismos que se reconoce. Después la segunda ola viene con el tema de, como el símbolo de la segunda ola es el tema de la píldora de anticoncepción, ¿no? La píldora manda el mensaje de, puedes tener relaciones sexuales por placer, ya no nada más por la procreación, ¿no? Que sea también como esa idea. Entonces, muchas mujeres aprovecharon también esa segunda ola y empezaron a exigir y a recordar otra vez, somos humanas, tenemos derechos, merecemos ser reconocidas, y otra vez el voto, ¿no? Ahora, la verdad es que no recuerdo exactamente el año, pero creo que fue un año antes de que empezara la pandemia. Se reconoce y se le dice que es la tercera ola de los feminismos, ¿no? Donde ya se está visibilizando y además exige que somos mujeres y que merecemos vivir libres de violencia, ¿no? Entonces, eso es como un año. Finales del 2019, principios del 20, ¿no? Que empieza la manejada por Chile, Argentina, por toda esta parte del cono sur, ¿no? Sí, y otro tema muy, muy interesante y muy importante también, el tema de la interrupción legal del embarazo, ¿no? Que es como un mensaje, una señal de, es importante tu cuerpo, es importante tu sexualidad, es importante tu decisión. Entonces, este, ese también es otro tema muy importante en el tema de la tercera ola de los feminismos. Y bueno, les platiqué como este un poquito choro de los feminismos, porque muchas veces, yo no sé si a ti te ha pasado, o a ustedes que nos están escuchando les ha pasado, que en la tele o en el radio, todo lo que sabemos de feminismo por la tele o en los periódicos, es que las feministas son la mayoría, este, como masculinizadas, bigotonas, y todas odian a los hombres, ¿no? O sea, es como esa idea equivocada que ha mandado de manera general el, como el desprestigio para los movimientos de las feministas. Pero, me parece también importante que ahora ya como en diferentes lugares, en diferentes, sobre todo, sobre todo el tema de la, entre comillas, libertad de expresión en las redes sociales, como que ya hay como la posibilidad de poder identificar movimientos, filosofías, discursos de muchas, muchas, muchas feministas. Entonces, como que poco a poquito se va reconociendo el movimiento y se va reconociendo con una maestra que se llama Marcela Lagarde de los Ríos, es una feminista mexicana, es antropóloga, es doctora, y ella dice que, y promueve el feminismo, y lo engloba como de manera general a que el feminismo es la idea radical de que las mujeres somos humanas, ¿no? Entonces, ese discurso o esa frase que ella dice es muy cortita, pero sí resume como toda la lucha desde el principio de la que te platicaba de la hipatía, de Olympe de Gouche, de las sufragistas, de todas ellas que han venido luchando durante tanto tiempo para que sean reconocidos los derechos humanos de las mujeres. Y justo el 8 de marzo se conmemora como toda esa lucha, ¿no? Como toda esa lucha de las mujeres, de mujeres que han muerto, de mujeres que siguen vivas luchando, de mujeres, sobre todo ahora, yo tengo 43 años. Yo cuando empecé a trabajar con el tema tenía como 24, 25 años. Y en aquella época yo veía como que las mujeres que estaban como adelante del movimiento eran mujeres más grandes que yo, ¿no? Y que luchaban, que decían. Y ahorita estoy viendo y reconozco muchas chicas jóvenes, muchas, muchas chicas de 23, de 20 años que están luchando. Y entonces esa parte digo, ¡ay, qué emoción! ¡Qué padre, qué gusto! Que están conociendo sobre el feminismo, que están reconociendo lo que se pide y que aparte también están motivando a otras personas para que conozcan de los temas, ¿no? Y para que conozcan que el feminismo busca ser reconocida, que las mujeres sean reconocidas como seres humanos, como humanas. Entonces, es muy bien. Claro, creo que lo importante es rescatar, matizarlo de la lucha, porque a veces nos vamos con la idea de, como tú mencionabas, que son, propiamente las mujeres, son contestatarias, son las que van a irrumpir, son las que parezcamos con estas imágenes de violencia. En realidad, pues, no es eso. La lucha es básicamente, pues, expresarte, es decirle al mundo, ¡ay, aquí estamos! Decirle al compañero, ¡eso no está bien! O lo que estás haciendo en esa actitud está mal, ¿no? No está bien, no sé, comunicarte sí con nosotras o conmigo. Entonces, creo que esa parte sí hay que matizarla para que entendamos que no es una lucha de a muerte y con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Y ahora que te escucho, Marcela Lagarde y otras feministas, y coincido con ellas, en que el feminismo ha sido una revolución sin derramar sangre, ¿no? O sea, no se utilizan armas, no se utiliza la violencia, más bien, al contrario, o sea, las feministas estamos buscando erradicar la violencia. Siempre digo, el sueño, Guajira, es la erradicación de la violencia, pero, bueno, trabajamos para la prevención, trabajamos para que se identifique y se pare. Entonces, en realidad, el feminismo busca construcción, la construcción de relaciones igualitarias, la construcción de relaciones de paz. Entonces, en el movimiento feminista nunca, nunca, nunca ha habido este derramamiento de sangre o asesinatos, este, pues, por el tema del feminismo, ¿no? Sí, claro, y pues, creo que parte de esa lucha de Lagarde, pues, viene con esta palabrita que a mí me gusta mucho, que es la sororidad, ¿no? Que básicamente es, creo que a lo que hay que apostar en estas nuevas generaciones y que tomen esa bandera, ¿no? Por ejemplo, hablando de sororidad, quienes no conozcan la palabra, ¿qué nos podrías decir así, este, paladito de la boca, qué sería sororidad? Pues, mira, este, ¿qué crees? Otra vez Marcela Lagarde, ¿no? Otra vez Marcela Lagarde, junto con otro grupo de mujeres, este, construyeron esa palabra, ¿no? Y sororidad significa, sor viene como del prefijo hermana, ¿no? Del prefijo latín, este, hermana, como, como las monjas. Como Sor Juana, ¿no? Como Juana, sí. Entonces, Sor es hermana. Y ellas decidieron nombrar sororidad a la hermandad entre mujeres, ¿no? Pero además es interesante porque, o sea, sí es una hermandad de colaboración, de sensibilidad, de empatía, de trabajo en equipo, pero también la sororidad tiene un propósito político. Me refiero a que, un ejemplo, un ejemplo, este, las mujeres ahorita, está pasando algo bien interesante, súper lindo, en el tema de las diputadas, de las diputadas y las senadoras. Antes, como, como, había, había como, como una lealtad ciega a los partidos, ¿no? O sea, si yo era, si me hubiera tocado la posibilidad de entrar a mí en un partido político, este, como mujer, a mí me daban el mandato de que tenía que seguir cierta línea o ciertas decisiones, ¿no? Entonces, cuando, ahora en este momento histórico, las mujeres, por la sororidad política, han decidido unirse y tener reuniones y discutir y hablar de temas que tienen que ver con las mujeres, independientemente de los partidos. Y entonces, esta parte está súper linda, porque, porque justo está siendo visibilizada la sororidad política, pero también hay una sororidad, por ejemplo, ahora, ahora en, este, que estoy, que esta, esta plática está dirigida a chicas y a chicos de, de, de prepa y de secundaria. ¿Vale? Este, por ejemplo, la sororidad en la escuela, un ejemplo puede ser, si yo sé que ese chico ya tiene una novia, entonces yo no me voy a relacionar o no voy a hacerle caso a ese chico si está buscándome para tener algo que ver conmigo. Por sororidad, por sororidad, yo, puede ser que yo decida irle a decir a la, a la chica, o puede ser que yo, que yo decida no le voy a decir, pero no me voy a involucrar con ese chico porque ya es novio de ella. Ese es como un ejemplo de sororidad en la escuela. Otro ejemplo de sororidad también en la escuela es, si yo veo que hay una chica o hay chicas que tienen, este, problemas económicos, que tienen a lo mejor problemas de, de autoestima, de seguridad, o sea, yo no voy a utilizar esas carencias para violentarla, ¿no? Y además señalarla y además, este, hacerle bullying, ¿no? Y a ti todo es, no, más bien es que yo voy a colaborar para, para que ella pueda sentirse segura, sentirse aceptada en el espacio, este, sentirse no criticada, sentirse, le voy a dar buenos tratos para, para que ella se sienta cómoda, ¿no? Sobre todo porque está bien fuerte esa parte, ¿no? De la discriminación y de que como tú no eres blanquita como yo, o como tú no traes, este, el reloj o el iPhone de este último modelo, este, pues, pobre, ¿no? Pobre y además ni tiene, este, para salir o, no sé, como se, se fijan mucho como en esas características y empiezan a haber discriminación y la discriminación es una forma de violencia. Entonces, ahí podría, se podría reconocer o rescatar la parte de la sororidad también entre las mujeres. Entonces, es exclusivamente, la sororidad es exclusivamente entre las mujeres. Y aquí quiero decir algo muy importante. La sororidad no es ciega ante las injusticias. Por ejemplo, si hay una chica que ya me está violentando y me está violentando y me está violentando, o sea, yo no por sororidad voy a tolerar eso, ¿no? O sea, yo, yo voy a poner un límite y voy a buscar, no sé, hablar con un maestro, hablar con el coordinador de mi grupo, hablar con la directora, el director, o hacer algo para que se le ponga un límite a esa chica. O sea, si soy mujer y una mujer me está violentando, no por sororidad le voy a dejar pasar los límites para que me están afectando a mí como mujer. Esa parte es muy importante porque luego se tiene la idea equivocada de que, pues, como soy, practico la sororidad, entonces no voy a decir nada porque es una mujer, ¿no? Y pobrecita, no, 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 no. Esa parte es importante reconocer que hay límites, ¿no? Y que no debo de dejar que rebasen esos límites. Sí, parte importante, y existe algunos ejemplos así básicos que se ven en el día a día en las escuelas, que por simples gustos, pues, ya no le hablo a fulanito de tal, o empiezo a decirle a mis amigas, ya no hay que hablarle a tal persona, y esa también es forma de violencia. Creo que hay que entender que la sororidad es combatir la violencia. Sea el género que sea, es combatir la violencia y combatirla en el aspecto de frenarla, prevenirla, anticiparnos ante ella, ¿no? Y algo que mencionabas, ¿cómo se relaciona la sororidad con el autocuidado, por ejemplo? La sororidad con el autocuidado, yo creo que la sororidad más bien también tiene que ver con lo social, con lo externo. A lo mejor los feminismos y a lo mejor la sororidad podría a lo mejor tener que ver con el tema del cuidado, del buen trato para las demás mujeres, ¿no? El autocuidado, el autocuidado sí tiene que ver como con la parte de reconocerme como valiosa, y entonces, si yo sé que no desayunar al salir de mi casa temprano, me va a poner como gárgola a las 11 de la mañana y entonces voy a estar de malas y no voy a aprender y no me voy a concentrar, entonces el autocuidado tendría que ver con, voy a desayunar porque ya identifiqué que no puedo llegar a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana sin alimento, porque aparte me va a doler el estómago, me va a doler la cabeza, me voy a poner de malas. Entonces, el autocuidado tiene que ver como con identificar todo lo que tiene que ver conmigo. Si estoy haciendo una actividad física, si estoy durmiendo bien, si estoy comiendo bien, si me estoy hidratando lo suficiente, sobre todo ya que hace muchísimo calor y que subimos mucho, los aires acondicionados deshidratan, ¿no? Entonces, si estoy tomando mis descansos como necesito tomar mis descansos, si me estoy dando un regalito al día, una papacha al día para mí misma, como leer un libro, comerme a lo mejor una paleta que me gusta mucho, regalarme un chocolate a mí misma, a lo mejor ir a la playa a escuchar las olas o ver la luna llena cuando sale, como... Esa parte es muy importante en el tema del autocuidado. Poder identificar que yo soy la responsable de mi cuidado, ¿no? Como hombres y como mujeres, yo soy responsable de mi cuidado. Qué bueno que cuando estamos chicas, cuando estamos chicos, papá y mamá o las personas que se encargan de nuestro cuidado están ahí, o las personas a lo mejor que se les está pagando para estar en casa cocinando y haciendo los aseos, qué gran ventaja, qué gran regalo de vida que existan esas personas para que nos tengan los alimentos preparados. Y entonces yo puedo llegar y disfrutar de que ya hay alimentos preparados para cuando yo regreso de la escuela. Ok. Y ante eso, bueno, entonces, si yo sé que me estoy cuidando, por ende, pues voy a tratar bien a los demás, ¿no? Esa es como la idea. Y entonces, para las chicas o incluso a los papás, yo creo que nos podremos ir un poquito para allá. Yo había escuchado, todavía no soy papá, pero me estoy preparando para eso. He visto que los adolescentes a lo largo de mi trayectoria entran como en un túnel en donde no escuchan a nadie y me imagino que siendo papá, pues menos te van a escuchar. Entonces, ¿cómo fomentar el autocuidado a mi adolescente? ¿Qué situaciones te podrías dar? O ya entrando en el túnel es, bueno, es que tuviste que hacer la chama desde antes, y no, híjole, va a ser muy difícil. Yo creo que sería importante identificar esa parte que tú dices. Esa parte que tú comentaste que te estás preparando para ser papá es algo que me encanta escuchar. ¿Por qué? Porque antes, desafortunadamente, no existía como mucho esa cultura. Más bien, de hecho, hasta ni existía la adolescencia. O sea, crecías, te desarrollabas, te casabas y empezabas a tener hijos. Y entonces, en ningún momento se identificó la adolescencia. La adolescencia es un concepto, entre comillas, reciente, bueno, nuevo. Pero entonces, ahora que existe la posibilidad de identificar que, sobre todo el tema del derecho de decidir si quiero o no quiero tener hijos o hijas. Entonces, esa parte es muy importante porque antes ni siquiera se pensaba. Ok, entonces, si yo elijo si quiero tener hijos o hijas, entonces me voy a preparar para que los hijos y las hijas nazcan en un ambiente preparado. Y entonces, si yo quiero que mi hijo o mi hija lea desde chiquita a chiquito, yo voy a ponerme a leer para mí, que me vea que yo estoy leyendo. Esa es una de las maneras, entre comillas, más fáciles para fomentar la lectura. Y lo mismo el tema del autocuidado. Si mi hijo o mi hija se empieza a dar cuenta de que yo hago ejercicio, como sano, si hay algún conflicto lo hablo, si necesito llorar lloro, si quiero abrazar abrazo, si quiero expresar expreso. Es que yo colaboro como papá dentro de la casa, lavando trastes, haciéndome cargo a lo mejor de la limpieza de algún lugar, recojo mi ropa sucia, pongo los zapatos cuando me los quito en el lugar, como adulto, ¿eh? Como adulto, porque luego hay adultos que llegan y luego se preocupan y se preguntan por qué los hijos son así, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. Bueno, ahora, hablando como del tema del chin, ya son adolescentes ahorita y ya no me preparé y no me di cuenta de eso. Es un buen momento para empezar a hacerlo, ¿no? Hacer actividad física, alimentarme bien, cuidar mi salud, hablar de los conflictos cuando se necesite hablar. Fíjate que luego los papás y las mamás, pues, están involucrados también en sus rutinas, ¿no? Y no hay como mucho tiempo para tener, para pasar con los hijos o con las hijas, pero sí pueden rescatar como el tiempo de calidad, ¿no? El tiempo de calidad donde a lo mejor en lo que lo llevo al entrenamiento o la llevo a las clases extraescolares, en el trayecto yo le puedo ir platicando. ¿Qué crees? Fíjate que en el trabajo hay una señora o hay una compañera o hay un compañero que pues como que creo que no le caigo bien y entonces hemos tenido conflictos. Entonces, yo voy a platicar como adulto, voy a tenerle y a mostrarle la confianza que yo le estoy teniendo a él o a ella, que a lo mejor me va a llevar sus audífonos, ¿no? Y va a estar en el juego. O a lo mejor no, a lo mejor empieza así como que, ¿y ahora qué le pico? ¿Ahora qué? ¿Ahora por qué me quiere platicar todo eso? Y entonces ese va a ser uno de los caminos por los cuales vamos a empezar a abrir el canal de comunicación. Porque si yo como adulto o adulta que estoy a cargo de hijos o de hijas o de chicos o de chicas, yo también voy con mis audífonos escuchando o a lo mejor si llegan a tener el regalo de vida de que tiene chofer y que te lleva y te trae chofer y tú estás como adulta en el WhatsApp o en el Facebook y el hijo y la hija igual, o sea, ahí no hay un canal de comunicación, ¿no? Porque cada quien va en lo suyo. Entonces es importante fomentar como esa posibilidad de, te quiero compartir lo que me pasó, te quiero compartir mi experiencia. No te voy a decir, para cuando tú quieras compartirme me lo dices, ¿eh? No, sino más bien es yo te comparto porque voy a estar generando, voy a estar construyendo que en algún momento tú quieras compartirme lo que te está pasando a ti. Es complicado porque no se fomenta desde el principio, pero sí se pueden ir abriendo finales de comunicación. Sí, y parte de eso también vemos reflejado a lo mejor en estadísticas que la violencia contra la mujer es parte de eso, de esas malas decisiones o malas costumbres que a lo mejor por ignorancia o por repetición las hacemos ya cotidianas, ¿no? Y de hecho, algo que estábamos platicando antes de la llamada, pues eran estos machismos cotidianos que, hablando evidentemente por el 8 y 9 de marzo, pues a veces los machismos ya los vemos como muy naturales, pero, no me dejaré de mentir, pero creo que en recientes años como que ya los chicos, ya las nuevas generaciones se dan cuenta como de ciertas cosas y dicen, eso no está todo bien, ¿no? Con el discurso que hay ahorita. Y entonces a mí sí me hace reflexionar, si, esto hace dos o tres años estaba normal y ahorita pues ya no está como tan normal, ¿no? ¿Qué nos puedes decir que son los machismos cotidianos? Fíjate que, quiero rescatar una palabra que dijiste, hace ratito dijiste, existe la decisión de ejercer violencia y sí, la violencia no es natural, o sea, la violencia no es que no se pueda controlar, ¿no? Ah, es porque soy así. ¿Mandia? Ah, es porque soy así, porque a veces papá, papá, o incluso yo he escuchado, es que yo soy así, y se normaliza, se normaliza el ejercicio de las violencias. Y entonces es importantísimo que se sepa que sí hay unos milisegundos donde tú puedes detenerte y decir, no, no lo voy a hacer, ¿no? Entonces va a ser muy importante partir de ahí, ¿no? Del tema de los ejercicios de la violencia. Y bueno, el tema de los machismos, ¿no? Del, estamos muy acostumbrados, estamos muy acostumbrados porque está en la cultura, ¿no? Está en la cultura. Hay un autor que es suizo, que se llama Johan Galton, y me gusta mucho utilizar a Johan Galton, su teoría, porque Johan Galton explica que la violencia, y ahí en el tema de la violencia está lo del machismo. La violencia es como un triángulo, donde en la punta superior está la violencia visible, y en las dos puntas inferiores está la violencia estructural y la violencia cultural, ¿no? Entonces, la estructural y la cultural sostienen la violencia que estamos viendo, que estamos viviendo, que es visible, y sostiene el machismo, ¿no? O sea, estructuralmente hablando, una estructura, a ver si no me corren, a ver si no me dicen que ya no vaya, una estructura es una escuela, ¿no? Si en la escuela, en los salones, las maestras y los maestros, por ejemplo, esto pasa mucho en las escuelas públicas, los niños levantan las mesas y las bancas y las niñas van a barrer, ¿no? Porque los niños son fuertes y levantan, y las niñas, como ya nacen con el chip de barrer, o sea, ellas van a barrer, ¿no? Y en realidad no es verdad, en realidad no es verdad. Entonces, este es como un ejemplo así como muy básico del cómo en las escuelas, que es una estructura, se fomenta el machismo, ¿no? O el sexismo. Y, por ejemplo, esto es como la parte de la estructura. La parte de la cultura, la parte de la cultura, algo muy, muy, muy fuerte, es el tema de las canciones y de las películas o de las series que vemos, ¿no? Por ejemplo, las películas de Disney. Me encanta, me encanta hablar, me encanta hablar de La Bella y la Bestia, ¿no? Porque mi cuento, así, rosita y dulcecito de La Bella y la Bestia, es una mujer que hace que una bestia cambie porque lo ama, ¿no? Y entonces logra eso, ¿no? Y luego analizando la película, o sea, La Bestia secuestra a La Bella, la encierra y la amenaza que no va a ayudar a su papá si ella se va, ¿no? Y entonces la secuestra y la amenaza, ¿no? Y entonces esa parte no se ve porque luego la bestia cambia porque ella lo ama, ¿no? Y en realidad no, o sea, en realidad. Y entonces ahí viene como la parte del, yo como chica linda y como linda princesita, este, me enamoro del más patán del salón porque él va a cambiar porque yo lo amo. Esa película y como muchas otras películas más y como muchas canciones también fomentan el ejercicio de la violencia. Bueno, entonces, los machismos cotidianos que algunas personas les llaman micromachismos, se criticó el consulto de micromachismo porque los hacen ver como pequeños, pero no son pequeños. O sea, más bien son machismos que se cometen, son ejercicios de machismo que se cometen seguido, 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 seguido. Entonces por eso les llaman machismos cotidianos, como tratando de rescatar esa parte. Porque sigue siendo machismo, siguen siendo ejercicios de machismo. Por ejemplo, voy a, no, no quiero, bueno, quiero hacer un paréntesis. La parte de la ternura, la parte de los buenos tratos, la parte de la amabilidad, no quiere decir que yo esté en contra de eso, pero el ejemplo que te voy a decir podría sonar, por eso aclaré estas cosas entre paréntesis. Un hombre, un hombre que le abre la puerta del carro a la chica, sería muy importante poder identificar por qué le abre la puerta. Si se la está abriendo porque él cree que es una inútil y porque no puede abrirla, eso es un micromachismo cotidiano. Pero si la abre porque la ama y porque quiere darle buenos tratos, entonces es un significado diferente. ¿Qué otro podría ser? El hombre de la comida, que quien paga. Exacto. Esa parte es bien polémica, ¿no? Pero si en el origen, si en el origen, hombre o mujer, que haya invitado, paga, pero lo está haciendo por amor y por darle un buen trato, hombre o mujer es un regalo que se te está brindando, ¿no? Pero si se tiene la idea, porque, híjole, ese ejemplo que acabas de decir está bien interesante porque me ha pasado cuando atendía a las chicas, cuando trabajaba en el instituto, varias chicas me comentaban, es que mira, yo acepté salir con esa persona y él me pagó el cine, me pagó la entrada, me regaló unas flores y luego me dijo, pues ahora ya vámonos al hotel, ¿no? Entonces la chica decía, o sea, quería cobrármelo, quería cobrármelo teniendo un encuentro sexual conmigo. Y yo me sentía muy presionada porque él ya había pagado todo eso. Y entonces, aunque yo no quería, yo no quería, yo me sentí obligada a tener un encuentro sexual con él. Y eso es una vibración. ¿Te das cuenta qué tan sutiles? Ella no pudo, no pudo, por todo lo que ya había pasado, no pudo decir no. Porque ya le habían regalado, invitado, comprado, etc. Esa parte, eso yo no creo que sea un machismo cotidiano, eso yo creo que es un ejercicio de violencia muy fuerte, ¿no? Pero otro machismo cotidiano es que se te mete el carro y que te vas a ver y digas, vieja tenía que ser. O sea, las mujeres no saben manejar. Ese es un machismo cotidiano. Otro ejemplo de machismo cotidiano es, escucho que levantaron a una chica o que violaron a una chica. Sí, seguramente porque iba vestida muy provocativa y además iba borracha. Andaba en malos pasos. Andaba en malos pasos. Ese es otro frase de los machismos cotidianos, ¿no? Deberías de darte a respetar como mujer. Esa es otra frase de un machismo cotidiano. No sé, son como muchos ejemplos que de repente justamente lo tenemos en lo cotidiano y de tanto que lo escucho, lo escucho y lo escucho, es normal y hasta a veces lo puedo llegar a decir yo. Porque así lo escucha responsabilizando a las mujeres de lo que les pasa porque no se están comportando como la norma, las buenas costumbres, la tradición se exige que se tiene que comportar de tal o de tal o de cual manera. Entonces, ahí sí. Yo creo que estos micromachismos, machismos cotidianos, corrijo, creo que hay que manejarlos al interior y cada vez que nosotros nos escuchemos, pues sí decir, está mal, ¿no? Es una constante autorregulación. ¿Por qué? Porque no crees que las mujeres nos salvamos de no decir eso, ¿no? No. O sea, los machismos, el machismo lo ejercemos mujeres y lo ejercen los hombres. Entonces, sí es constantemente estarnos analizando, o sea, porque estamos adentro de una cultura donde se invisibiliza y se normaliza ese tipo de pensamientos y ese tipo de discurso. Sí, incluso a lo mejor entre las mujeres, ¡ay, ya viste cómo viene vestida! Y empezamos a criticar esa parte, ¿no? Porque a cierta vez, de cierta manera, bueno, entonces es igual a, y eso pues obviamente es ejercer violencia también. Sí, entre mujeres, a veces nos criticamos mucho. Justo el tema de sororidad aquí queda súper lindo, porque tenemos que empezar a aprender a hacer sororarias con otras mujeres. Justo, por ejemplo, yo que trabajaba con el tema de las violencias, muchas mujeres decían, ¡ay, seguro está ahí porque le gusta que le peguen! Está ahí porque le gusta la mala vida. Esa frase típica que se escucha mucho, amiga, date cuenta, esa es una forma sutil de violencia y sutil de machismo, porque te están culpando a ti de estar en una relación donde está ejerciéndose violencia. ¿Y quién es la persona responsable del ejercicio de la violencia? Quien la esté ejerciendo, no quien la esté ejerciendo. Exacto. Esa frase, a mí me cuesta mucho trabajo poder entenderla de amiga, date cuenta, no, es amigo, date cuenta que estás ofreciendo violencia, ¿no? Pero bueno, es... Acabas de volar en la casa porque no lo había pensado de esa manera. Tienes mucha razón, porque eso variablemente iba nada más hacia ella, no hacia él, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Y yo le platicaba a mis clases, les compartí una infografía sobre solidaridad, y ellas mencionaban que uno de los puntos más importantes que ellas consideraban era crear redes de apoyo. Si ellas quisieran como tener como más, más trabajado o con mayor construcción estas redes de apoyo, ¿qué, digamos, qué condiciones o qué opinión podrías darles a ellas de qué debería tener su red de apoyo para que fuera algo sostenible? Yo creo, algo que funciona muy, muy, muy lindo, ya me escuchaste y soy admiradora y fan de Marcela Lagarde, Marcela Lagarde tiene muchos libros. Hay un libro que es, bueno, la mayoría de los libros que tiene se llaman claves feministas, y hay claves feministas para el amor, hay claves feministas para las negociaciones, hay claves feministas, que se buscaran los libros y que pudieran a lo mejor darse 20 minutos en leer una o dos páginas y poder leerla y a lo mejor platicarla entre ellas, ¿no? Platicarla y a lo mejor sacar ejemplos y a lo mejor sacar propuestas, alternativas, ¿no? Opiniones. Esa es como una parte fundamental, es como tener el marco teórico, ¿no? Como tener el libro o la lectura, a mí me da la seguridad y me da la fortaleza de que no estoy papaloteando, ¿no? O de que no es, o de que, o me aterriza. Eso que estoy sintiendo es real y aquí está, ¿no? Aquí lo están describiendo y aquí se está explicando el por qué. Y una de las cosas importantes para una red justo es el tema de no juzgarse, ¿no? No juzgar a las otras compañeras de por qué te comportaste así, por qué decidiste eso, por qué no dejas a tu novio, porque si ya te diste cuenta que esto, ¿no? O sea, es muy importante el tema de la aceptación de la diversidad o de las diversidades que puede existir entre las mujeres, ¿no? Esa es una parte muy, muy, muy importante. Otra parte que pudiera servir para fortalecerse como red es el tener espacios a lo mejor de buen trato. Me refiero a que puedan a lo mejor colaborar. Si te sientes mal, si te enfermaste de algo, ¿cómo te puedo ayudar? Ya, ya no hay escándalo. Ok, entonces vamos a retomar. Sí, nos estabas diciendo cómo poder construir una red de apoyo que debería de tener. Sí, hablábamos de la parte de un marco teórico, de la parte de la aceptación de no juzgarnos, de la parte del autocuidado, del cuidado, del cuidado de los buenos tratos, ¿no? De los buenos tratos de poder identificar cuando alguien se siente mal o está de caída, poder preguntar qué es lo que necesitas, ¿no? Qué es lo que necesitas, cómo te puedo ayudar. Yo creo que también pudiera ser que hicieran a lo mejor un listado de temas que les interese, no sé, de autocuidado, de temas de salud sexual, de temas de, no sé, de cómo llevar una relación linda de pareja, de noviazgo, es como ir haciendo como una lista, un listado de intereses para poder ir viendo como para dónde podrían buscar ese tipo de asesorías, ¿no? Constante comunicación también. ¿Qué otra cosa podría ser? Bueno, igual y ahorita, si me acuerdo de otra cosa, con mucho gusto lo comento y les comparto. Porque yo les mencionaba que algo importantísimo es la comunicación. Entonces, digamos que en su mochila de herramientas que intentamos promover aquí, es que cada vez que ellas salgan de fiesta, o digamos, estamos también en un sitio turístico, entonces es probable, altamente probable, que salgan a algún andro. Entonces, es muy importante que ellas tengan una, incluso un grupo de WhatsApp, en donde ellas se vayan monitoreando, que estén preocupadas de ver si ya llegó a su casa. O sea, como esas cositas, creo que les haría muy bien y empezarían a formar ciertos grupos de hermandades para poder protegerse de algún modo y sobre todo comunicarse, ¿no? Porque eso, cuando hay comunicación, creo que hay acercamiento. Y si hay acercamiento, pues hay empatía, ¿no? Entonces, creo que por ahí va, no sé si he estado equivocado. Sí, sí, y esa parte entra como en el tema del autocuidado y del cuidado. El cuidado de las otras también. Sí, sí, me parece bien. ¿Y sabes también qué tema, ahorita que lo dices, qué tema me brinca un poquito? Casi siempre volvemos, o los mensajes, cuando hay situaciones de violencia, o en este caso, que es un lugar turístico, casi siempre los mensajes son cuídate, no vaya sola, cuida lo que bebes, no dejes tu vaso solo, ¿no? Como todos los mensajes son dirigidos a ellas. Pero siempre, siempre, siempre se omite el mensaje para ellos. O no, mire, no quiero ser como solamente hablar en masculino de que son ellos los que agreden, porque en una red de trata de personas también hay mujeres involucradas, ¿no? Pero, bueno, el punto es que se tiene que hacer mucho trabajo con los hombres, mucho, mucho, mucho trabajo, para que el mensaje fuerte es no le pongas pastillas a las bebidas de tus amigas, ¿no? Si tú estás viendo que uno de los chicos que va contigo en el grupo ya le puso una pastilla a tu amiga, habla con él, no te quedes callado, ¿no? O sea, como ese tipo de mensajes para de donde sí está saliendo el ejercicio de las violencias o de los abusos, porque se omite, se omite, o sea, es aparte que... No abuses sexualmente de tu amiga, ¿no? Sí, sí, no abuses sexualmente de tu amiga, si ya la viste que está dormida o que está alcoholizada, ¿no? O no le mandes fotos de tus órganos sexuales a tus amigas, ¿no? O no, o borrar, por ejemplo, que es muy común en las escuelas, que se estén compartiendo fotos de los cuerpos desnudos de las chicas, ¿no? Porque la chica confió en mandar esa foto para su novio, para el chico con el que quiere estar, y el chico ya lo hizo de dominio popular, ¿no? Entonces, más bien ahí el mensaje es, oye, o sea, no lo envíes, y si te llega, pues bórrala y ya no le reenvíes, porque ahí se para la cadena, ¿no? Como ese mensaje de trabajo para con los chicos, con los hombres. Sí, y ahí a ese punto iba, porque también a veces dentro de la conmemoración de este día, pues se deja también como de lado a los hombres, ¿no? Incluso en recientes años también ciertos grupos en redes sociales decían, bueno, pues si hay un día de la mujer, porque no hay un día del hombre. Y empezaron como a hacer mofa de esto, sin contextualizar dónde viene la salud. De hecho, si hay un día del hombre, o sea, si hay un día del hombre, y el día del hombre es con la intención de resignificar el tema de las masculinidades, ¿no? O sea, de cuestionar la masculinidad hegemónica, de cuestionar el machismo, y de presentar como una idea, muchas ideas, de que hay muchas maneras de ser hombre. O sea, si hay un día del hombre, lo que pasa es que se desconoce, ¿no? Pero, y otra cosa también que quería como comentar. El 8 de marzo, sí, sí, discúlpenos. El 8 de marzo es exclusivamente para las mujeres, ¿no? Para que las mujeres marchen, para que las mujeres se les dé voz, para que las mujeres hablen de muchas necesidades que se están teniendo, para que se hablen también de los avances. Entonces, por ejemplo, hace varios meses leí que en La Paz hay dos mujeres que pilotean helicóptero en la naval, ¿no? Entonces, así como que, ¡guau! Esa parte está súper interesante, porque muchas de las mujeres de mi generación, con las que platicaba yo ahí en San José, decían es que yo fui a hacer mi solicitud para entrar a la marina, y me dijeron que yo no podía pilotear aviones o pilotear helicópteros, que yo tenía que estudiar a auxiliar enfermería, ¿no? Esa era la carrera para mí porque era mujer, ¿no? Y entonces, ese es el significado, por ahí va el significado del 8 de marzo, ¿no? Identificar, visibilizar y reconocer todo, todo, todo lo que ya han logrado las mujeres, como por ejemplo, que ya hay dos mujeres que pilotean un helicóptero, ¿no? Que hay mujeres ufas de empresas, ¿no? Que hay mujeres, este, directoras, gerentes, que hay mujeres, que ya ha habido mujeres presidentas municipales en Los Cabos, ¿no? Que ya hay, como, no sé, o sea, justo ese es el día, el 8 de marzo, es el día para visibilizar esos avances, pero también para reflexionar acerca de todo lo que hace falta, ¿no? Como por ejemplo, este, hacer estrategias para que, para que se deje de vivir violencias, que ese, ese tema del, del, del día para identificar, este, para reconocer que existe violencia contra las mujeres y que se está haciendo chamba para la erradicación, que es el sueño guajiro, este es el 25 de noviembre, ¿no? O sea, ya, para hablar específicamente del tema de violencia, es el 25 de noviembre. El 8 de marzo es para que podamos identificar los avances y todo lo que ha hecho, este, que han logrado las mujeres en la lucha. Ok. Y, ante eso, bueno, uno como hombre, ¿qué puede hacer? Yo, yo creo, yo, yo creo que, que respetar, o sea, respetar esa, esa, ¿sabes una de las cosas que yo he escuchado a las feministas que, que critican y que, y que no les gusta de ese día que hagan los hombres? Que quieran ir a las marchas, que quieran dar un discurso, que quieran, que quieran protagonizar, o que, que se quieran hacer visibles el 8 de marzo. Entonces, si ese día es el, es para visibilizar a las mujeres, los hombres se alejan y acompañan. Por ejemplo, este, si tú estuvieras casado y tuvieras dos hijos, si, si tu esposa decide ir a la marcha, tu manera de colaborar con ella en la marcha es, va, yo estoy aquí en la casa con los hijos, ¿no? Tú ve y marcha. Yo, yo colaboro y me quedo con los hijos este día, ¿no? Y a lo mejor muchos otros días más, si tú te quieres ir a hacer ejercicio, si quieres ir a la playa, si quieres ir a hablar. Yo también colaboro en mi cuidado de los hijos, ¿no? Es como un ejemplo, este, a lo mejor sencillo, pero ahí estás colaborando con ella, ¿no? Ahí estás colaborando con ella para que ella pueda, este, hacer lo que, lo que ella planeó para ese día, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, a un chavito, un adolescente, dice, ay, profesor, es que yo no entiendo, o sea, ¿para qué, este, es más, ¿por qué quisieran faltar el nueve? Eso que, mejor para nosotros, si no vienen, pues, hacemos este aquí en la escuela. O sea, quiero tratar de como entender, cómo hacerles entender, que pues, es importante. Sí, yo creo que ahí podrías, este, hablar acerca de la empatía. Ok. ¿Cómo, cómo, cómo es importante, respetar, el reconocimiento de necesidades de ellas, para ese día? Este, porque en realidad, aunque, aunque no lo parezca, en realidad, eh, sí hay muchas necesidades de las mujeres. Mira, en el machismo, existe el problema, de que, los hombres no identifican, que también les afecta a, a ustedes el machismo. Por ejemplo, los hombres no lloran, porque no son nenas, ¿no? Los hombres no abrazan, porque eso es de, gays, ¿no? Los hombres no, hace muchos años, afortunadamente ya no tanto, hace muchos años, los hombres no tenían que cuidar de su salud, porque eso era de mujeres, ¿no? De hecho, muchos hombres adultos mayores, no van al doctor, porque, o sea, ¿cómo, no? O sea, de algo se han de morir, ¿no? Esa es la frase que dicen. Entonces, el cuidado de la salud, el cuidado de la persona, el cuidado de los dientes, el cuidado del todo, era exclusivamente como una tarea femenina, ellas que se cuiden, ¿no? Entonces, pero esta idea de que, de que los hombres deben de ser feos, fuertes, fabulosos, valientes, y que no les pasa nada, es una idea machista, ¿no? Los hombres tienen un cuerpo, son sensibles, tienen emociones, lloran, tienen necesidad de recibir y dar abrazos, este, pero, bueno, te platiqué o les platiqué este charo, porque las mujeres tienen esas necesidades, los hombres necesitan aprender a ser empáticos para respetar y aceptar que esa es una necesidad de ellas en ese momento, ¿no? Entonces, la empatía también es algo que generalmente se le pide que desarrollen las mujeres, ¿no? O si tienen hijos o hijas, pues desarrollan muchísimo más la empatía por el tema del cuidado y del amor y de, pero los hombres también necesitan desarrollar esa empatía. Ok, pues, creo que nos ayudaste mucho en eso, me ayudaste también mucho a mí, pero que quien nos ve y nos escuche, tenga muy en cuenta esto, y que, y que se platique del tema, básicamente lo que queremos hacer con esto es que, mientras más se platique, pues más se va a conocer, ¿no? Y además, ¿sabes qué? Rapidísimo, rapidísimo, creo que he escuchado como muchos discursos de, así como tú lo dijiste, del chico que se te acercó y que digas, pues, pues que no venga, nosotros la pasamos chido sin ellas, ¿no? Entonces, es un discurso aprendido, es un discurso que repiten, ¿no? Entonces, ¿de dónde lo aprenden? ¿De quién lo aprenden? ¿Por qué lo están repitiendo? ¿No? También poder identificar como esa parte de que los chavitos no son así porque así nacieron, ¿no? Sino más bien de dónde lo están aprendiendo, y lo bueno es que se puede desaprender y volver a aprender a ser sensibles, simpáticos. Pues, Pati, muchas gracias, de verdad, me encantó esta charla, espero que también a la comunidad de la escuela le haya parecido importante, y sobre todo, pues, hayamos reflexionado, en lo particular, yo reflexioné mucho, me diste con varios chispazos de, de reflexionarlo, obviamente, y que esperemos que este 8 y 9 de marzo, pues, sea eso también para los demás, que reflexionemos de nuestro entorno, de nuestro quehacer, y de nuestra forma de convivir y de vivir, ¿no? Sí. Y, no sé, quieras regalar ahí tus redes, tu correo, para que se puedan comunicar contigo, si tuvieran alguna consulta. Sí, mira, por ahora estoy, este, en el Facebook como Patricia Magui, mi correo es, es patib.machcamp.gmail.com La ponemos. Sí, 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 y, este, pues, nada más agradecerles también el espacio, con la conclusión de que las mujeres hemos logrado muchas cosas, pero nos faltan muchas cosas más, ¿no? Todavía no podemos decir, que, que ya estamos en avanzada, que ya qué más queremos, que, ¿no? Como todo ese discurso, nos falta mucho, nos falta mucho, y de entre ellos, este, el tema de poder vivir libres, sin miedo a ser levantadas, o sin miedo a ser drogadas, o sin miedo a ser violadas, ¿no? Entonces, creo que, este, hay mucha tarea, hay mucha chamba que hacer, lo vamos a poder lograr, hemos logrado muchas cosas, este, no nos desanimemos, vamos por más, y sí, y sí necesitamos que los hombres, este, se responsabilicen de ellos mismos, y que desde ahí, este, y que desde ahí sean aliados, ¿no? Desde ahí, desde ahí pueden colaborar mucho. Pues, muchas gracias. Tenemos que colaborar con ustedes, y verlas como una compañera, más que como una competencia, porque, pues en este mundo estamos los dos, ¿no? Y, y nos va a cargar tanto a ustedes como a nosotros, si no cambiamos la, la mentalidad, y, y, nuestro actual, ¿no? Pues, Pati, muchas gracias por, por estos minutos, y, pues, nos estamos escuchando en otro episodio. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video.